Buenas, buenas días, tardes, tardes, creo que ya pasa de las 12, ando toda greñuda porque me acabo de bañar y ustedes saben, yo bueno, o si no saben, les cuento, yo si traigo el cabello mojado y me lo agarro me salen granos en los ojos, entonces ahorita tengo unas emergencias que hacer, de hecho no iba a salir pero por cuestiones de tiempo tengo que salir, por cuestiones de tiempo, de emergencia tengo que salir mañana es el cumpleaños de Iker y queremos, bueno yo quiero buscarle un regalito porque mañana no vamos a festejarle vamos a hacerles la fiesta juntos, Iker y Jimena, déjenles cuento, Iker cumpleaños el 30 de septiembre y Jimena cumpleaños el 18 de octubre, entonces son 15 días de diferencia, el año pasado le festejamos por separado porque eran sus tres años de la PRI y ustedes saben que pues los tres años son, bueno para nosotros son como que algo especiales, son sus primeros tres añitos, entonces se lo festejamos por separado, pero esta vez yo dije, ay no, no me quiero estresar doble y luego con 15 días de diferencia, o sea ni un mes va a pasar para que se llegue el cumpleaños del otro, así que decidimos festejarlos juntos y ahorita se me ocurrió, no sé, no sé si se vaya a poder, mañana poder ir a la escuela de Iker y cantarle las mañanitas, llevar unos cupcakes o llevar un pastel para sus compañeritos, no sé si me vayan a dar permiso la verdad, pero voy a ir a preguntar ahí a la escuela, a la directora si me da permiso y si no, pues ni modo, nada más mañana le cantamos las mañanitas, pero si quiero darle un regalo chiquito, simbólico nomás, para que pues se acuerde que le dimos ese, el día, el mero día de su cumpleaños entonces quiero buscarle, él quiere un dinosaurio, que bendito dinosaurio, ya casi no mucho le llaman la atención los dinosaurios, o sea, este es el primer año que ya no va a ser de dinosaurios, él tiene, va a cumplir ocho, y se me hace que los, desde que él decide, como desde los cuatro, así como desde los cuatro todos los años quería, este, su cumpleaños de temático de dinosaurios, este es el primer año que por fin decidió que no, a la vez por fin y a la vez no, porque todas las decoraciones ya las tengo de dinosaurios de cada año, cada año, este, estaba pues decorando lo mismo, entonces esta vez quiere de Fortnite, ya compré algunas decoraciones temáticas y la Jime va a ser de Frozen, va a ser de Elsa, entonces ya tengo como su video que está viendo, dice, entonces ya tengo todo, pero ya no quiere su tema de fiesta de dinosaurios pero si quiere un dinosaurio, hace años que quiere un dinosaurio, bueno es como un monstruo, le encantan los monstruos él los ve tan bonitos, yo los veo tan feos, pero él quiere uno, así que se lo voy a ir a buscar voy a tratar de, como ahorita tengo tiempo, bueno no tanto, es la una a las tres, tengo que venir por él a la escuela entonces voy a tratar de encontrarle ese bendito monstruo que lo he buscado desde, no sé, ya tienen meses que cada que voy a la tienda me doy una vuelta así para ver si al caso lo encuentro y no, no como que está agotado, como que no sé si ya no existe, no sé entonces si corro con suerte lo voy a encontrar porque voy a ir a Target, voy a ir a Walmart y espero encontrarlo, así que bueno, ustedes me van a acompañar en el detrás de cámaras de las sorpresas que le voy a estar haciendo porque el video de su fiesta de cumpleaños como cada año lo voy a subir a su canal, por si no sabían, él tiene un canal de YouTube ahí están los videos de cada fiesta que le hemos hecho desde que él quiso abrir su canal porque a él le encanta grabar, le encanta ver videos de niños entonces él quiso abrir su canal y se lo abrí entonces también se me hizo una buena idea ahí guardarle todos los videos de sus fiestas de cumpleaños porque luego pierdo las memorias y ya saben, ahorita traigo muchas memorias perdidas que no sé ni dónde quedaron, de fotos, de cosas, entonces se me hizo una buena idea también en su canal guardar los videos de cada fiesta de hecho la Prim quiere abrir su canal también, a ella le encanta andar ahí posando y bailando a ver si pronto se lo abro el año pasado a su canal de Iker subimos la fiesta de Jimena porque ya no tiene canal todavía y anda terca, anda terca porque quiere y que grábame, y que grábame, yo, sí mami, sí te voy a grabar y cuando tenga listo el video de su cumpleaños de Iker y cómo se lo festejamos pues va a estar en su canal, yo les aviso por TikTok, ustedes saben que por TikTok yo les aviso hasta dónde ando, en qué tienda voy y todas esas cosas así que pues bueno, por allá los veo mientras, miren, el tráfico que me tocó me tocó mucho tráfico, entonces pues voy a hacer todo lo posible por darme prisa porque no me puedo entretener tanto por lo mismo pues que voy a ir a recogerlo a la escuela y no quiero que me vea como con cosas y así entonces pues para que sea sorpresa, si me entienden también tengo que llegar temprano por él porque tengo que meterme a la escuela a preguntar si me van a dar permiso de mañana cantarle las mañanitas y llevar un pastelito o algo, entonces bueno ok, bueno, pues ya estamos aquí en la primera parada miren, voy a ir a Target dejen nomás que me agarro este cabello porque no manchen me quedó todo alborotado pero es mejor que traerlo suelto porque me fastidia traer el cabello suelto ahí voy mi amor así que pues bueno ojalá me toque la suerte y a la primera, o sea, aquí en esta Target encuentre ese mono que busco porque si no tengo que andar dando vueltas y vueltas ay, mi cabello todo alborotado cuando se me seca se me enrosca y se me esponja todo pero no me incomoda de hecho a veces me gusta si mi amor baja viene conmigo, ya saben mi compañerita fiel de siempre ahí hay un carrito pero está bien caliente yo ahora sí me estacioné lejos para agarrar sombrita porque luego están bien calientes los asientos mételo, dame la mano así que pues bueno vamos vamos en busca de ese monstruo, mono, no sé qué sea yo no sé si es dinosaurio, monstruo o mono o qué así que bueno vamos obviamente ya saben que aquí adentro de la tienda en vez de grabar les hago un tiktok así que pues espero que me sigan por allá no, no hay todos estos dinosaurios que ustedes ven aquí Iker ya los tiene y no está el que pide les voy a dejar una foto aquí de cuál es es uno que tiene como picos rojos en la espalda y no, no hay dos mil años más tarde oigan ya salimos de Target y como siempre yo voy por una cosa y salgo con otra ven aquí traigo mis bolsas este le pregunté a una chica de las que trabajan ahí que si no tenían ya le enseñé la foto y empezó a buscar ahí como que en las maquinitas esas que traen como para escanear códigos de barras y todo y no, no le salió dice que ahí no lo venden pero que lo podemos encontrar en Best Buy le hablé a Luis y le dije que pues que lo podemos encontrar ahí que si yo paso o de ratito venimos de aquí de hecho me queda cerquita allá a lo lejos yo creo que no se alcanza a ver por los árboles pero aquí me queda cerquita de paso pero me dice que no que de rato venimos y es que él tiene membresía de ahí de Best Buy entonces yo creo que la quiere usar y pues esperemos en Dios que sí que al ratito lo encontremos entonces yo creo que al ratito las veo ahorita yo ya voy por Iker y ya voy por Iker porque quiero llegar temprano para pedir permiso de lo de mañana entonces ya voy aquí se me hizo de tarde ya son las dos y media ay Dios mío siempre digo voy y vengo y me entretengo viendo y todo ya vamos aquí de regreso amigos si alcancé a preguntar pero no y que bueno que no le dije a Iker porque si no se me hubiera armado se pone triste o se enoja pero me dijeron que no que no se puede que por la situación y la pandemia y eso entonces no no se va a poder pero bueno ya mañana primero Dios le festejamos ahí en la casa ya venimos para evitarme todo este tráfico de los carros yo prefiero venir por él caminando ya mañana cumple ocho años ya mañana cumple este grandote ocho santo Dios en que momento si apenas hace hace poquito estabas bebé y mira ya que grande estás miren y ya chocaron ahí otra vez tres carros el carro café el carro blanco y la camioneta dos mil años más tarde oigan bueno ya son ya van a ser las siete y ya estuvimos platicando Luis y yo que que regalo entonces mañana no le vamos a dar que se los vamos a dar todos juntos el día de su fiesta entonces este ahorita nada más dijo que le festejamos con su pastelito y que hiciera una comidita para que fueran sus tíos y sus abuelos a festejarle entonces es lo que voy a hacer voy a comprar las cositas que voy a ocupar para mañana la comida y el pastel lo compro mañana porque como voy a comprar un pastel de nieve entonces pues para mañana o se me va a hacer bien congelado porque lo voy a meter al refri o se me va a dar de tiro obviamente entonces ahorita nada más voy a comprar todo lo de las todo lo de la comida y ya mañana voy por el pastel nada más dos mil años más tarde no sé si me vean pero ya voy aquí ya voy en camino siempre que hago este tipo de vueltas de que no es una cosita rapidita y es nada más una vueltita se me hace de noche y más cuando salgo ya después de comer porque ya salgo o sea comemos nos relajamos un ratito platicamos y después yo salgo a hacer mis vueltas me gusta porque como vengo sin la print es más rápido yo siento que tardo o sea no es mucho rollo subir y bajarla del carro pero en serio yo no sé porque siento que es mucho más rápido ir a las tiendas ir a la tienda sobre todo hacer este tipo de mandados sin los niños porque en lo que se suben en lo que se bajan en lo que ven te estate quieto y todo eso se me hace de noche y ahorita o sea no yo no sé yo no sé pero porque ya este a todas horas hay tráfico a todas horas hay tráfico entonces pues aquí estoy chéquense que cochino está mi vidrio no manchen wow de día de día ni se ve pero de noche sí este entonces sí pero bueno ya gracias a Dios creo que ya compré todas las cosas de mañana yo creo que voy a hacer enchiladas porque la verdad es que mis cuñados son tan delicados para comer pero tan delicados que muy pocas cosas se comen y una de las cosas que yo sé que pues les gustan son las enchiladas y como a Iker también le gustan las enchiladas pues voy a hacer eso para mañana comer su pastelito y fin ya hasta el sábado primeramente Dios el sábado 9 de octubre pues le hacemos su fiestecita junto con la de la print y en la siguiente semana que ya es 18 de octubre entonces va a ser su festejito también chiquitito de la print y ahorita voy para la casa mis piecitos hasta como que me tiemblan de cansado o sea ando bien cansada y eso que hoy me puse cómoda traigo ropa pues deportiva según que para hacer ejercicio pero no manchen o sea esto de andar de aquí para allá de aquí para allá yo siento que también es un ejercicio no manchen este día hasta aquí llego porque ahorita voy a llegar a hacer mi rutina de todas las noches a pelearme con los niños de que ya bañense ya duérmanse y lo mismo de siempre entonces pues bueno hasta aquí se termina este vlog primeramente Dios mañana no 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 mañana no no lo voy a grabar para aquí para los vlogs mañana lo voy a grabar para el video de Iker de su fiesta primeramente Dios por allá los veo buenas noches al día siguiente hello good morning bueno buenas tardes ya voy a ir por Iker en la mañana le cantamos sus mañanitas y ahorita nada más para comer le puse poquitas de las decoraciones que ya tenía esas las acabo de comprar porque esta vez va a ser de Fortnite y esas son de dinosaurios ya las tenía entonces fue lo único que puse así que pues bueno miren aquí tengo estos dos chaparritos y ya nos vamos por él a la escuela vámonos y es que fíjense que yo no me estreso tanto con los cumpleaños de los niños porque ellos son felices con mientras vean un regalito y algo de decoración globos o algo ellos ellos ya piensan que es la gran fiesta entonces la verdad que no me estreso tanto porque o sea yo no le tomo tanta importancia como que en las decoraciones en lo que sí me gusta como poner más atención es pues en en la comida en su pastelito o sea que esté rico que sea algo que a los que nos acompañan les guste y también que pues sea que le guste a Iker o a Jimena en este caso a Iker lo a estar feliz con soplarle a las velas a morderle al pastel entonces pues es lo que verlos feliz a mí me hace feliz porque pues una fiesta grande la verdad ni siquiera tenemos tantos conocidos como para decir pues hay que hacer una fiesta en grande por ejemplo en México cuando uno dice no pues nada más la familia la familia es medio rancho entonces pues aquí no puedo hacer como que una gran fiesta porque pues los conocidos los muy amigos que tenemos cercanos que obviamente nosotros queremos en este caso pues que haya niños para que Iker disfrute su su cumpleaños con niños de su edad que juegue que se divierta pues tenemos también niñas también niñas también niños también niños también niños ay no manches miren en la casa está bien mojado de lluvia y aquí en la escuela está seco 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 entonces si nos vamos a poder ir caminando más a gusto porque el clima está bien rico ay que rico está este clima me encanta buenos días oigan yo ando aquí ya guardando todos los trastes de ayer de la fiesta porque ahorita voy a trabajar en la mañana mi voz todavía está de modorra ya me tomé mi café y ando guardando todos los trastes porque ayer como ven le festejamos el cumpleaños pues ahí que ya se cayeron todas las decoraciones que puse ahí en la noche de hecho Luis dice que se espantó porque escuchó un ruido y salió corriendo y vio cuando todas las hojas esas esas como papeles que colgué ahí se estaban cayendo y ahí también está el happy birthday ya limpiamos todo ayer les iba a grabar porque o sea vean dejamos todo bien limpiecito les iba a grabar porque ustedes saben que después de una fiesta queda un desastre y Luis me ayudó en lo que él trapeaba y recogía la sala yo limpiaba y lavaba los trastes y a él le da pena no quiere que lo grabe trapeando entonces por eso no grabé pero sí antes de dormir siempre que tenemos visita o que tenemos fiesta él me ayuda y entre los dos bien rápido recogemos porque o sea como que los dos tenemos ese sentimiento de que en la mañana cuando amaneces y está todo bien limpiecito como que hasta te da paz como que no sé entonces yo le agradezco mucho porque siempre siempre me ayuda ahorita ya nada más voy a lavar las tazas de la leche de la mañana de Iker Luis y Mía la Jime todavía está dormida también en este trato donde le lavé ibas para el lonche a Iker y sí ya ahorita bueno yo creo que sí son las 9.40 y ahorita a las 10 como ven ya estoy lista voy a trabajar entonces déjenme lavo los trastes antes de que me viene la la persona con la que voy a trabajar porque aquí dejo un vaso y como que se multiplican en un segundo también le voy a dejar sus uvitas lavadas a la prima en la mesa es que ayer nos dormimos bien noche como hasta la medianoche nos dormimos no sé si me ven nos dormimos como hasta las 12 pues anda bien desvelada Iker iba bien desvelado también ahorita en la mañana iba diciendo en el carro que traía mucho sueño que se quería dormir pero pues ayer bien chida en la fiesta y jugando nada más vinieron sus tíos y mis suegros ayer nomás le cantamos las mañanitas nomás para que sea simbólico su día y ya nomás pues obviamente teníamos que comer hice enchiladas hay que le encantan las enchiladas y eso hice entonces tomamos aquí entre nosotros y y ya ya próximamente en el canal de Iker van a ver el vlog de su fiesta de su cumpleaños y así entonces pues sí ya dejen le hago su desayunito a la pri le voy a lavar uvita le voy a poner algo de comer para si despierta que esté ahí listo si es que todavía no termino de trabajar cuando cuando ya despierte que no creo esa niña cuando se desvela duerme pero duerme bien entonces pues nada las veo el ratito pues ya vamos por Iker ya van a van a falta hoy vamos temprano porque hoy empecé a trabajar desde las 10 y la clienta que tenía que llegar a las 10 les platico la mi clienta la que tenía que llegar a las 10 no llegaba yo les doy de tolerancia 15 minutos y se llegaron las 10 20 y no llegó entonces pues a las 12 y media yo tenía otra cita y les tuve que cancelar entonces resulta que venían juntas eran dos personas diferentes pero venían juntas eran mamá e hija entonces dije bueno y les dije bueno está bien si ya vienen en camino ah porque ah les cancelé mensajemos de que ay es que o sea como diciéndome por las razones por las que llegaban tarde y yo bueno si ya están en camino las espero no les aseguro que vaya a completar maquillaje y peinado a las dos pero voy a hacer lo que esté en mis manos porque yo tengo el tiempo contado por lo mismo de ahorita porque tengo que ir a recoger a Iker y tengo que ir temprano porque a las 3 y media tengo otra cita entonces ah justo terminé a tiempo gracias a Dios entonces ahorita vamos a recoger un momento pensé que no iba a alcanzar porque pues es tiempo que tengo contadito porque me estoy acostumbrando otra vez a esta rutina de ir a a dejarlo a recogerlo ya me había acostumbrado todo este año a trabajar en la casa mientras él estaba en sus clases y ahora tengo que volver a acostumbrarme a hacer mis citas de mi trabajo a un horario en donde no esté haciendo de comer no les esté dando de comer no vaya a recogerlo o sea ya es como que ay no otra vez acomplarme a una nueva rutina pero bueno estoy como que acomodándome y como que me gusta y de repente no me gusta de repente no me gusta por esto porque me veo bien carrereada cuando tengo citas antes de ir por él y porque pues obviamente hay veces que llegan tarde se les hace tarde y como que me veo presionada hay veces que trabajo mejor bajo presión pero hay veces que no o sea pero bueno y luego miren la suerte que siempre me toca de que está el tráfico porque pues ahorita todos los niños salen de la escuela entonces miren estos chaparritos como les gusta venir en el patín aparte está bien rico el clima ahorita ya ya no hace tanto calor que la gente